¡Suscríbete! 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 Juega acabaré, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar mi verte Vuelve a llegar a la entera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel colerito Ya quemaron a tus alas, la riposa equivocada, las luces de Nueva York Juega acabaré, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar mi verte Que soy el segundo ánimo Ánimo Carriquina Que soy el segundo ánimo Carriquina Te amo y otra gracias a todos por venir aquí a la legends sports bar and grill aquí estamos mano la vengaza all the way from Texas my friends from California in the house tonight puro pinche conjunto records ánimo ánimo otra paz este dolor no se ve entre más todo más me pierdo entre sus redes estoy a punto de acabar de la botella pero hay que triste y sigo pensando en ella estoy a punto de salir ir a buscarle estoy pensando se me ha perdido ir a jugarle pero es más fuerte el orgullo que me detiene se ha vuelto el llanto dijo que ya no me quiere y los tragos de alcohol no son la cura para calmar este dolor no son suficientes para disipar su amor pero hay que triste sigo pensando en ella y los tragos de alcohol no son la cura para calmar este dolor no son suficientes para disipar su amor no son la cura porque no puedo olvidarla zapateles zapateles voy coming yeah otra paz este dolor no seré entre más todo más te pierdo entre sus redes estoy a punto de acabar en la botella pero hay que triste y sigo pensando en ella estoy a punto de salir ir a buscarle estoy pensando si me ha perdido ir a jugarle pero es más fuerte el orgullo que me detiene se ha vuelto el llanto dijo que ya no me quiere y los tragos de alcohol no son la cura para calmar este dolor no son suficientes para disipar su amor pero hay que triste sigo pensando en ella y los tragos de alcohol no son la cura para calmar este dolor no son suficientes para disipar su amor no son la cura porque no puedo olvidarla los tragos los tragos de amor baby y los tragos pero no son la cura y los tragos no son la cura